En esta expo ganadera que se hace por primera vez aquí en el kilómetro 7 Así que saluditos a toda la raza, a todos los amigos, a todos los rancheros, a toda la vaquerada Que por supuesto ya están bailando y disfrutando de una fiesta totalmente familiar, Aron Así es, eso ya trata, estamos pasando Gran Ambiente Ya estamos por acá llevando amigos de diferente nivel, avanzamos Y en la vez tan linda Y en la vez tan bella Y el grito de las mujeres Y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella Y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella Bailando estas tamboreras, en las playas de Marbella Bailando estas tamboreras, en las playas de Marbella Y ella en la playa Y al lado de ella Ella en la playa Y al lado de ella Y en la vez tan presumida, ya no se dormí con ella Y en la vez tan linda Y en la vez tan bella Y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella Y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella Bailando estas tamboreras, en las playas de Marbella Bailando esta tamboreras, en las playas de Marbella Y ella en la playa Y al lado de ella Y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella A ver levanten la mano muchachas las que vienen solteras y sean sencillas Si son algunas Estamos checando y extrañando cuando no había redes sociales muchachas No había redes sociales En ese entonces no había mujeres tan tóxicas Estamos de acuerdo caballeros No había tanta mujer tóxica porque no había whatsapp, no había facebook Y no andan viendo a quien seguimos, a quien le damos like, a quien la me encanta Un broncón Vamos a recordar muchachos como antes Hacíamos el amor a las mujeres, a la antigüita Se llaman la antigüita muchachos A ver como lo bailan todos los antiguos ¿Cómo dicen? Así llegando en esta noche Ándale Josefina Es que tú te quieres Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Tenerla a mi boca Pero a la antigüita bonita A la antigüita Tenerla tal gesto Flores y cartita Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar en barriga Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es la opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Eso Ahí estamos en la antigüita Ahí lo recordamos Con todo gusto en el repertorio De la mira Así para saludar A toda la gente A todos los amigos Familia de Esperanza Sonora Familia Elizalde Qué bárbaro La familia bailadora Que por supuesto No se pierde ni un baile Qué bueno Milagros, milagros Que andan aquí con la mira Seguimos éxitos Mira suena ¡Aquí está la mira! ¡Con ritmo y sabor! Zamaca ya tiene sus quince años Pero su mami quiere aparentar que diez Pues la viste como niña de primaria Y la esconde cuando quiera que no ve El sol no se tapa con solo dedo Y la verdad Cuando sale a relucir Pues la chamaca tiene tan bonitas formas Que se esconde con el modo de vestir Cuando la miro pasa el cutitón Seguimos el tramo que me cal Es como no aguanto las ganas de decirle De pedirle, de jurarle Que vengase a mí ¡Come on, baby! ¡Ándale, niña! ¡Anda, mi vida! ¡Vengan, chupacá! ¡Vengan, chupacá! Esa chamaca ya tiene sus quince años Pero su mami quiere aparentar que diez Pues la viste como niña de primaria Y la esconde cuando yo la quiero ver Y eso no se tapa con un solo dedo Y la verdad pues no sale a reducir Pues la chamaca tiene tan bonitas formas Que nos esconde en todo el modo de vestir Cuando la miro pasa un poquito a mí Presumiendo su troma que me cal Es cuando no aguanto las ganas de decir De pedirle, de implorarle que venga hacia mí Come on baby, ándale niña Anda mi vida, venga ché pa'ca Come on baby, ándale niña Anda mi vida, venga ché pa'ca Come on baby, ándale niña Anda mi vida, venga ché pa'ca Come on baby, ándale niña Anda mi vida, venga ché pa'ca Andale niña, anda mi vida, venga ché pa'ca Come on baby, ándale niña Anda mi vida, venga ché pa'ca Come on baby, ándale niña Anda mi vida, venga ché pa'ca Come on baby, ándale niña Anda mi vida, venga ché pa'ca Y nos vamos bailando Pero con la mira A 100% Esto es lo más reciente de la mira en estaciones de radio Come on baby Ahí estamos complaciendo con todo gusto Ahí estamos enviando amigos Todas las grabaciones de la mira que ya estamos bailando Y que bueno muchísima gente, toda la raza A ver con las manos arriba, la soltera, la soltera, la soltera, la soltera, la soltera, la soltera Que bárbaro, hay que bailar, hay que divertir, no se lo hará dinero